De hecho, lo que hace más interesante esa escritura que sigue, es que la modena que portó para la escritura fue en México, y terminó siendo la modena más como la otra. De hecho, este Porfirio Díaz, bueno, la modena por él, es que es un caño, 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 es un caño. Gracias por ver el video.